No soy tu cometeras 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 No soy tu mujer en el mar Te digo adiós, no te lo harás No soy tu mujer en el mar No soy tu mujer en el mar No soy tu mujer en el mar No, te digo adiós, no te lo harás No soy tu mujer en el mar Mas —